¡Hola, juguetones! ¿Os apetece ir de compras al centro comercial de Minnie? Eso sí, no le podéis decir nada a Daisy, porque es una sorpresa. ¿Vosotros también queréis descubrirla? Pues venid conmigo. ¡Ay, madre! ¿Dónde está esta chica? Pero si habíamos quedado. Siempre llega tarde. ¡Hola, Daisy! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Hola, juguetones! Pues estaba esperando a Minnie. Minnie, me había citado aquí, pero es una sorpresa y no sé a dónde me va a llevar exactamente. Anda, pues creo que viene por aquí. ¿En serio? ¿Dónde? ¡Hola, Daisy! ¡Hola, Minnie! ¡Por fin has llegado! Sí, mujer, que no me estabas retrasando tanto. Bueno, pues venga, ¿a dónde me quieres llevar hoy? Pero, mujer, ¿no te has dado cuenta de dónde estás? ¡Ay, qué cabecita! ¡Date la vuelta! ¿Pero por qué? ¡Oh! ¡Hala! ¡Pero! ¿Pero qué es todo esto? Esto es mi centro comercial. ¡Te presento el centro comercial de Minnie! ¿Se entra por aquí? ¡Sí! ¡Vamos las dos! ¡Madre mía, Minnie! Por fuera era precioso, pero es que por dentro es aún mejor. Ya te lo había dicho. Es genial. ¿Por dónde quieres empezar? ¡Ay, no sé! ¡Hay tantas cosas que... ¡Ay! ¡No sé por dónde empezar! ¡No lo sé! Pues, Daisy, yo tengo una idea. Y la verdad es que... ¿No crees que te vendría bien un corte de pelo? ¡Ah! ¿Qué? ¿Me has traído aquí para decirme cosas horribles sobre mi pelo? ¡Pues muy bien! ¡Métete con mi pelo todo lo que quieras! ¡Yo me voy a mi casa! Que no, Daisy, que no, mujer, que te lo decía para que vinieras a la peluquería. Ahí te podemos cortar el pelo y saldrá súper guapa. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vale. Si era para eso, pues me parece bien. ¡Vamos allá! ¡Ven, sí, ven por aquí! ¡Ay, qué bonito! ¡Tenéis un montón de cosas! A ver, me sentaré aquí. Primero voy a coger el champú. Ya verás qué bonito vas a tener el pelo. ¿Te gusta? Puedes mirarte en el espejo. ¡Oh! La verdad es que es precioso. ¡Sí, sí, me encanta esta peluquería! Muy bien. Ahora te voy a peinar un poco. A ver, por aquí... Y ahora vamos a secarlo un poco. Daisy, ¿qué tal te ves? Pues me gusta mucho. La verdad es que me siento mucho mejor que el que traía. ¡Ay! Ahora me veo tan guapa con este nuevo pelo que la verdad me apetecería darme un capricho y comprarme algún vestido nuevo. Ahora se acerca el verano. ¡Oh! Pues me alegra mucho que digas eso porque arriba tenemos un montón. Ya verás, te va a encantar. Vamos por las escaleras. Ya estamos. ¡Madre mía, Minnie! ¡Pero qué cantidad de ropa! ¡Es genial! Ya te lo dije. Podemos probarnos toda la ropa que quieras. Para eso tenemos el superprobador. ¿Cuál te gustaría probarte? ¿Qué color te gusta más? A mí siempre me ha gustado más... ¡El verde! Sí, me voy a probar el verde. Pero Daisy, no. No te lo pruebes ahí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya te he dicho que tenemos un superprobador. Ya verás, es genial. Oh, bueno, pues vale. Te haré caso. Bueno, Minnie, me lo voy a probar. Ya verás qué sorpresa. Venga, Daisy, que tengo ganas de verte. Un momento, que me coloque la manga... ¡Ya está! ¿Qué tal estoy? Daisy, estás guapísima. Me gusta un montón. Sí, ¿verdad? A mí también. ¿Hay algún espejo donde pueda verme? Daisy, ¿no tienes gusto detrás? Oh, pero... ¿Esto estaba siempre aquí? Sí, es que este centro comercial tiene este tipo de cosas. Es un poco mágico. Bueno, no pasa nada. Me gusta la magia. Vamos a ver qué tal. ¡Me encanta! ¡Madre mía! Es del color que a mí me gusta y me sienta muy bien con mis zapatos y mi lado. Venga, Minnie, pruébate tú también otro. Yo quiero uno morado. Me gusta mucho el morado, por eso el probador es de ese color. Vamos a ver... Este de aquí. Me lo voy a llevar. Y ahora me lo probaré yo. Ya estoy, Daisy. Oh, a ver, vamos a verlo. Mira, ¿qué tal estoy? ¡Me encanta, Minnie! ¡Me encanta! Mírate tú también en el espejo. Vamos a ver... Me gusta mucho. Me veo radiante, fíjate. Uy, este reflejo es un poco diferente al mío. Pues claro, Boba, porque tú y yo somos diferentes. Ah, claro, debe ser eso. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues también tenemos algún complemento. ¿Qué prefieres, un sombrero o un bolso? Pues, pues, déjame que te sorprenda. ¿Vosotros qué creéis, juguetones? ¿Qué se probará el bolso o el sombrero? ¿Qué le gustará más? ¡Mini, ya estoy! Oh, vale. Vamos a descubrirlo. Cuando quieras, Daisy. ¿Qué te parece? Anda, pero si te has puesto los dos. Claro, ¿para qué elegir? Podía ponerme las dos cosas y me sienta genial. Claro que sí. Yo también me voy a poner un sombrero. Ya estamos listas. Pues ahora quizá tendríamos que ir a pagar, ¿no crees? Claro, está en la planta de abajo. Venga, Daisy, sígueme. Las escaleras están por aquí. Oh, pero qué probador tan bonito. Pero, fíjate, Mini, no tenías por qué haberme esperado para probarte tu ropa. Aquí teníamos un probador estupendo. Ay, Daisy, pero qué cosas tienes. No, no, esto no es un probador. Es un fotomatón. ¿En serio? ¿Y qué se hace en un fotomatón? Pues, ¿tú qué crees? Si se llama fotomatón, es para hacerse fotos. De hecho, deberíamos hacernos una foto, ahora que estamos tan guapas. Ah, pues es buena idea. ¿Cómo funciona? Ven, que te lo explico. Lo que tienes que hacer es meterte dentro y pulsar el botón y sonreír. Tienes que poner distintas caras y siempre salir muy contenta. Vale, muy bien, me encanta. Ahora quiero probar yo. Perfecto. Ay, que no se ve el bolso. A ver, una más. Así. Me encanta, creo que he salido muy bien. Mira, Daisy, ya tenemos las fotos listas. A ver, a ver. Ala, pero qué guay. Ha salido muy, muy bien. Pero, pero, ¿dónde estoy yo? Dale la vuelta, Daisy. Oh, es verdad. Ah, salgo muy bien. Me gusta mucho. Se nota que tenemos ropa nueva. Estoy muy guapa. Tú también estás muy guapa, ¿eh? Ya lo sé, tonta. Estamos muy guapas las dos. Venga, vamos a apagar. Muy bien. Aquí es donde se paga. Sí, Daisy. Esta es mi caja. Muy bien, pues, ¿cuánto es todo? El vestido, el sombrero y el bolso, claro. Pues, Daisy, esta es la última sorpresa. No tienes que pagar nada. Eres mi amiga y voy a invitarte. Pero, pero, eso no me parece nada bien. Yo quiero pagarte algo. Pero, que no, Daisy, de verdad. Que me apetece mucho regalártelo. Quédatelo, está súper guapa. Bueno, venga, acepto, pero, pero con una condición. Que elijas un collar y yo te lo regalaré. Oh, bueno. Vale, me parece un buen trato. Así las dos tendremos un recuerdo de este día. Voy a elegir uno. Voy a dejar aquí mi sombrero. ¿Cuál te gusta más, Daisy? Sí, yo creo que quizás podrías ponerte el amarillo a juego con el sombrero. Oh, buena elección. Vamos a ver, a ver qué tal me queda. ¿Qué tal me queda? Me gusta un montón. Sí, sí, te queda muy bien. Y con el sombrero irás genial. Pues tienes razón. Me gusta mucho cómo quedan las dos cosas juntas. Vale, pues ahora sí que lo voy a apagar. Muy bien. Bueno, Minnie, aquí tengo la tarjeta. Vale, pero, uh, el sombrero es muy bonito, pero la verdad es que no veo nada. Voy a quitármelo. Venga, tienes que ponerla aquí, en esta ranura. Muy bien. Oh, la verdad es que me gusta mucho el ruido que hace. A ver, voy a hacerlo otra vez. ¡Qué chulo! Pero Daisy, deja de hacer eso. Te gastarás un dineral. Oh, es verdad, tienes razón. Por hoy ya está bien de compras. Muchas gracias, Minnie. Me lo he pasado genial. De nada. Espero que vuelvas a visitarme pronto. Sí, de hecho, yo también tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? Pero, pero, ¿cuál puede ser? Ya tengo mi collar. No, es una sorpresa aún mejor. ¿Te apetece algo de merendar? Pero si es tu caravana. Claro, me parecía un final de tarde espléndido. Primero unas compras y luego algo de merendar. Minnie, ¿te está gustando el helado? Sí, Daisy, has tenido una idea espléndida. Es el broche de oro perfecto para una tarde de compras. ¿Y vosotros, juguetones? ¿Os lo habéis pasado bien? Espero que sí. Os invito a venir a mi centro comercial cuando queráis. Hasta luego, juguetones. ¡Gracias!